GUANDULE RICORDS Ay Johnny Messler Oh ya te vi solita Esa carita vomita Te hablo que mamucita Estas provocándome aunque lo hace sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Ay Johnny Messler ¡Aguanta que te vi! Solita Esa carita vomita Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Papá, amor, te guayeteo, fumeteo En la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Para me soy, para me soy, para me soy puñita Y dice, 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 dice La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, ve Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, ve Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Está la kiavo y fuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo es como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone en puta Tiene el pique de este cabrero que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Después el chola lloran en los pies Vamos a verlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro 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 Mami, si tú quieres me dices chulo Duro Duro Pienso a que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer no quiero más pelear No más pelear Si no le contesto, contesto Si no le contesto, contesto Si no le contesto, contesto Si no le contesto Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, va de una paga recogerla Plame en la radio, canta con sus nenas Uno se ve clase azul y vamos a ti hasta el club Porque ella solo quiere Toda la noche bellaquia Oh bellaquia Oh bellaquia O bellaquia Cuando te bella Quédame pegada en la pared al DJ, súbate rejos Me Türkiye Me rocké Being Todo el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Después se fequería, papi, te atanudo, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía, y él diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balde, enajarte, y ella dice Unos objetos de azul, y vamos a seguir con tu bandera, y eso no te da Te haré mucho más de lo que pedía Te haré mucho más de lo que pedía Te haré mucho más de lo que pedía Ustedes están listos Johnny Maizcla Un poquito más de lo que pedía Te haré mucho más Un poquito menos Un poquito menos Es que no vengo Es que no vengo La cocina No tenéis ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete A solito estar Cuando me muera He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención vecinos! Pásame la bunda Que acá me janeo Como borrota Que mi muerte te va a desatar Contigo en esta vida Y mi lugar ¡Al punto de la disco seco! ¡Al punto de la disco seco! Usted me puede apagar las luces aquí Apáguenme las luces Apáguenme las luces, maestro Yo quiero Que levanten todos los que tengan celulares Levanten la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas Prendan las bombillas Los que tengan los celulares Que los prendan Así mismo Mira, mira, mira para allá Mira cómo se ve eso Que prendan los celulares Todo el mundo con los celulares ¡Arriba! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ay, 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 peyata, 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 que hace la mano ¿Dónde está la peyata, que hace la mano? Lo malo fue Galata al suelo, que es conmigo entero, sabe que a meni androlo, tú eres asesina Galata al suelo, que es conmigo entero, sabe que a meni androlo, tú eres asesina Galata al suelo, palata al suelo, palata al suelo Galata al suelo, que es conmigo entero, sabe que a meni androlo, tú eres asesina Galata al suelo, que es conmigo entero, sabe que a meni androlo, tú eres asesina Galata al suelo, que es conmigo entero, que es conmigo entero, pero no hay un huevo Galata al suelo, galata al suelo, galata al suelo, pala al suelo, pala, pala al suelo Hoy Johnny messaging Al suelo y mira, chisté Tengo ganaderos de imbécilas del río Calibrando, calibrando, calibrando Chito calibrando Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y tú miras Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo está Mira, wow Mira, wow Mira, wow Yo no tengo gripe, yo lo que tengo está Masukamba, Masukamba Llegan los tigres y la vila de la ganga Masukamba Masukamba Llegan los tigres y la vila de la ganga Masukamba, Masukamba Llegan los tigres y la vila de la ganga Masukamba, Masukamba Llegan los tigres y la vila de la ganga El hombre El hombre me es exitoso del país Con demagogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarrarte el contrato Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó pa'l Cristo Redentor Kipeta 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mí, todo lo coge fiao Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo 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 Yeah, yeah Mira up up Yeah, look Yo no tengo ap Yo, massucamba, massucamba Llegan los tigres en la vigladera, ganga Toma su pampa, toma su pampa Llegan los tigres la verdadera gana Truches carimo vi, truches carimo vi andamo Truches carimo vi, truches carimo vi Truches carimo vi, truches carimo vi Tru, 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 tru Bate que bate la tengo de remate Truches carimo vi, truches carimo vi Bate que bate la tengo de remate Truches carimo vi, truches carimo vi No se de problema Traigo hierba buena Bate que bate la tengo de remate Bate que bate, la tengo de remate No sé de problema, traigo hierbabuena No sé de problema, traigo hierbabuena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los crecioneros no es que se pase de lanza Hay que machinzo en la rola, rola Con el chichero, una oreja y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila se me la pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila se me la pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No sé de problema, traigo hierbabuena No sé de problema, traigo hierbabuena No sé de problema, traigo hierbabuena No sé de problema, que tú eres mi morra A veras mi morra que tú eres mi morra No sé de problema, traigo hierbabuena Cuando pagas tu papa yo hierro guDJ Si mangado una pinta nueva Y andes lo que era Tienes tus carteras llenas Don del party a la policie tu tipo suena Si mangado una pinta nueva Y andes lo que era Tienes tu carteras llenas Don del party a la policie, tu tipo suena Monta, 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 mont No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Ingroup, baboy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Y abrir los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy No, Hellboy, renovación desde hoy Y abrir los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy No, Hellboy, renovación desde hoy Ya no te acuerdas de mí, porque soy una persona nueva Que me detaba de ahí, de ahí ser una jeva nueva Hace rato ya cambié el sistema, porque Juan y se nos causa problemas Lo material se queda y lo que uno vive es lo que se lleva Me pongo feliz cuando aparece una cuna No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Ingroup, baboy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Abri los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy Rojo, rojo, gelboy, renovación desde hoy Abri los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy Abri los ojos y me molla los gallos, yo soy Hellboy Lo que te insta pero por otra cuenta veo tus historias Tú lo que veí insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No, no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pareja a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Levanta la mano, por favor ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Levanta la mano, por favor Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Los sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento, torito Pero de repente todo cambia, te hago falta, a ti me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Yo, qué tal mi gente Es la voz de la juventud Toby Love Aquí con mi hermano On the words and twos Johnny Miss Por poco yo me entrego a ti, amiga tía Yo estuve cerca de amarte Por poco yo Te robo un beso Y hoy te confieso Que casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tan cerquitica Que casi siento Mil cosquitas Dentro, muy dentro Casi te digo Cuánto me gustas Yo casi quiero Casi preguntas Que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí Yo casi digo sí El nene del ritmo Y amargo Que suave Por poco ves lo que siento por ti Amiga mía Yo estuve cerca de hablarte Por poco amor Yo te confieso Que solo por un beso Que casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tan cerquitica Que casi siento Mil cosquitas Dentro, muy dentro Casi te digo Cuánto me gustas Yo casi quiero Pero tú casi preguntas Que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí Yo casi digo sí Oh I almost lost my swag And said yes But it's love Bachatera, come on From the barrio to the billboards From the billboards to the Grammys It's Toby, love Yo casi me acerco a tus labios Girl Casi por amor me entrego Yo casi te hago mía, mía, mía Y te confieso Yo te confieso Yo casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tan cerquitica Que casi siento Que casi siento Mil cosquitas Dentro, muy dentro Casi te digo Casi te digo Cuánto me gustas Yo casi miento Casi preguntas Que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí Yo casi digo Yo casi digo sí Casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tan cerquitica Que casi siento Mil cosquitas Dentro, muy dentro Casi te digo Cuánto me gustas Yo casi miento Casi preguntas Que si yo siento amor por ti Eh, pero una vaina bien Una vaina Ah, pero una vaina agresiva Una vaina Johnny Mezcla Lecla Casi te miro Lecla Casi te miro